¿Por qué hay un disgusto de Petro con el gerente de la Federación de Cafeteros? El nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros en el pasado fue crítico de las decisiones de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá y de reuniones que sostuvo con las FARC en Venezuela en el marco del proceso de paz. El presidente Gustavo Petro no quedó contento con la elección del nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón. Desencuentros en posturas políticas y opiniones viejas fueron los argumentos del jefe de Estado para manifestar su descontento con el dirigente del gremio. Este es el nuevo presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Pensé que era el tiempo de diálogo y la construcción común. Dialogaré con sus organizaciones de bases regionales, manifestó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter y adjuntó los pantallazos de una vieja rencilla. El propio presidente Petro le pidió a la FNC que aplazara la elección de su nuevo gerente hasta que cediera la posesión en el cargo de su nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Sin embargo, el Congreso extraordinario votó y eligió a un viejo crítico del mandatario. Bahamón deberá trabajar en algunos momentos de la mano del gobierno. Cuando cedió su elección, prometió construir sobre lo construido y alimentar la unidad gremial. El presidente sacó a la luz viejas críticas del nuevo gerente. Su candidatura, el régimen de competencia en servicios públicos cuando fue alcalde de Bogotá y una reunión que sostuvo Petro con las FARC en Venezuela en 2016, fueron algunos de los dardos que había lanzado en el pasado el líder Bahamón, aunque algunos ya no aparecen en esa red social. Igual nunca lo será. Petro dice que sería candidato presidencial si ve una clara opción de ganar, dijo Bahamón el 11 de diciembre de 2014. Para entonces, Petro desistió de su candidatura y el presidente resultó ser, en reenacción, Juan Manuel Santos. Las críticas de Bahamón continuaron. Petro más UP FARC igual Venezuela. Exalcalde Gustavo Petro se reunió con las FARC en Venezuela. Fue otro de los dardos del líder cafetero a la hora jefe de Estado. Las críticas continuaron y basta hacer un rastreo de la cuenta de Twitter de Bahamón para hallarle otras críticas sobre la gestión de Petro alcalde y sobre sus posturas frente al metro subterráneo. Hago un reconocimiento muy especial al gobierno nacional. A la brevedad iniciaré un trabajo mancomunado con el señor presidente de la república y sus ministros para que los cafeteros contribuyamos a la realización de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Fue el llamado conciliador de Bahamón en entrevista con Blue Radio.